Hola, buenos días chicas y chicos, que tengan un maravilloso día. Ya es miércoles, gracias a Dios, empezando otro día más con mucho, mucho entusiasmo. Este, hoy es miércoles de mercadito chicas, ahorita es algo temprano, espero que ya estén los puestos ahí porque a veces aquí se ponen súper tarde. Yo recuerdo que hace ya mucho tiempo la gente se empezaba a poner desde las 6 de la mañana, a las 7 ya estaba puesto todo. Y pues podías llegar a desayunar temprano y todo, ahorita la verdad que no, se están poniendo como hasta las 10, 11 y pues uno ya llega y dices, ay no hay nada todavía. Y lo malo es que pues uno trata de irlo más tempranito pues para desayunar y venirte a hacer las cosas. Yo ahorita lo que voy a ir es a comprar huevo, necesito huevo. Necesito muchas cosas, pero ahorita la verdad que traigo el dinero contadito y no me lo quiero gastar en todo eso, así que nada más voy a comprar huevo, papas, porque hoy quiero hacer enchiladas rojas de papa. Y qué más voy a comprar, son papas, huevo y azúcar todavía tengo. Necesito jitomate, necesito jitomate y cebolla, eso es lo que voy a ir a comprar nada más. Y pues mi hijo trae dinerito de lo que le pagaron, ya nada más le quedan 100 pesos. No le dura nada su pago, ya saben que el otro día lo acompañé a Walmart y se compró un teclado y unos videojuegos y así que pues ya se lo acabó. Pero pues dice que nos va a invitar a desayunar unas quesadillas, pues a ver si es cierto. Ahorita ya dejé mi cama tendida. La verdad que me fui, hoy me levanté temprano porque César sí se fue a la escuela, tiene exámenes. Y pues dice que se va a quedar él en la escuela, creo que salen a las 12. Pero pues se va a tener que esperar hasta las 3 de la tarde que salga mi esposo. Pero él feliz, chicas, porque sus compañeros, sus papás pasan igual hasta las 3. Entonces pues ahí están un rato en el patio platicando y eso. Y como no se ven, toda la semana no se ven, pues con este día que se ven lo disfrutan demasiado. Y bueno, pues miren, ya ahorita voy a llegar a darle una buena limpiada. Quería lavar, chicas, pero otra vez está nublado. Este, así que no sé, ayer no lavé precisamente porque dije va a llover, va a llover, está muy frío el día y muy nublado, pero no llovió y pues hoy no sé si sea el caso de que yo veo nublado y que llueva o no llueva, no sé la verdad. Y miren, quería enseñarles. Ya nos llegó la invitación de los 15 años de la niña de mi hermana, de Joana. Va a ser el 19 de noviembre y la verdad que me encantó, está súper bonita. Antes de irme al mercadito, déjenme se las muestro. Miren, chicas, nada más que Carlita ya la había sacado de la bolsita y la metió al revés, pero está bien bonita, miren. Tiene una quinceañera y por la parte de atrás dice 15 años y es como un librito. Y miren, tiene este que es un, ay, ¿cómo se llama? Como para un separador de hojas y pues aquí también dice su nombre y para cuántas personas son. Aquí abajo dice que para cinco personas. Estas son las invitaciones. Y la mesa. Y acá atrás dice la mesa en la que nos va a tocar. La tres. Y pues bueno, déjenme les muestro, miren. Trece. Lo abres y dice lo mismo que en la portada. Y luego le cambias la hoja. Y dice prólogo, oración. Y viene una hermosa oración. Está súper bonita. Agradeciendo a Dios. Así que. Y luego viene esta otra hoja que dice, dice introducción. Y pues ya aquí vienen, pues este, los nombres de los papás, los padrinos. El festival. En el capítulo uno, chicas, viene dónde va a ser la misa. Dónde se llevará la misa. Este, la dirección y todo. Y en el capítulo dos viene dónde va a ser el salón de fiestas. En el capítulo tres, viene el nombre de todos los padrinos. De los invitados. No, de los padrinos. Dice, este evento no hubiera sido posible sin el apoyo de las siguientes personas y padrinos. Y aquí estoy yo, chicos. Miren. Aquí estoy yo. Zapatillas, Norma Muñoz. Mi ara también. Y mi hermana Araceli también. Ella es madrina de maquillaje peinado. Y mi concuña Mariana. Ella es de foto, fotografía y video. Así que pues ahí estamos anotadas. Y pues aquí ya viene el agradecimiento a los padres, a los abuelos. Este, ay, la verdad que se me hizo súper, súper bonita esta invitación. Y bueno, pues ya cuando termina. Sí. Fin. La verdad que está súper bonita. Me encantó. Y pues ya les estaré grabando un poquitín de cómo es el evento. Y bueno, pues ahora sí, vámonos al mercadito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llegamos chicas y miren, compré chiles para hacer enchiladas rojas hoy. También compré queso. Este, pues para mañana voy a hacer chiles rellenos de queso y de picadillo. Compré un kilo de tortillas, que ahorita las voy a poner en una servilleta. También compré dos kilos de huevo, porque aquí se acaba rapidísimo el huevo. Estaba a 26 el kilo en unos lugares, en otros estaban en 37, en otros, ay no, está, en muchos lados tenían su precio diferente. Compré una lechuga. Es que no quiero que se vaya a quebrar el huevo. Miren, compré dos kilos, aquí está el otro. Dos kilos de huevo. Compré jitomate, cebolla. Miren, jitomates. Compré las papas para las enchiladas de hoy, que voy a hacer enchiladas de papa. Ay, ya se me fueron rodando las papas. Ahorita la agarro. Compré cebolla, zanahoria. Miren, compré, nada más compré dos cebollas. Ay, no es cierto, compré tres. Compré tres cebollas. Compré zanahorias. Y los chiles. Los chiles poblanos para mañana los chiles rellenos con sopita de arroz. ¿Qué más compré? No, ya es todo. Ya es todo lo que compré. Y llegamos a comprar tortas para desayunar. Así que ahorita vamos a desayunar. Y pues déjenme limpio todo esto y ya para guardarlo. Bien, chicas, ya estuvieron las papas. Ahorita ya las voy a partir en cuadritos. Y por acá ya tengo los chiles. Ya estuvieron. Ahorita los voy a moler para hacer la salsita. Y también me voy a poner a lavar y desinfectar la lechuga. Y pues eso es todo ahorita, chicas. Y ya está. 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 mi caos. Bueno, a las papitas me gusta que queden, ya que están doraditas, me gusta que queden con un color rojito, así que le voy a poner poquita de mi salsa de las enchiladas para que se pinquen las papas. Y ya está, ya está. Y así quedan en un color rojito, ya no quedan tan pálidas y ya van a estar buenas para ponérselas a las enchiladas rojas. Voy a desinfectar la lechuga para las enchiladas y aquí tengo el concentrado, miren, concentrado de jamaica, así que ahorita les voy a hacer un agüita de jamaica y bueno, pues al ratito nos vemos, chicas. Bien, chicas, ya quedó la jarra de agua de flor de jamaica y ya la probé, está súper rica. Ahorita la voy a meter al refrigerador para que esté friecita. Está fría porque el concentrado lo tenía en el refrigerador, pero la voy a meter para que esté más fría todavía. Bien, chicas, pues ya quedaron las enchiladas. Ya nada más falta quesito fresco y la salsita y pues así quedaron súper deliciosas. Hola, buenos días, chicas y chicos, que tengan un maravilloso día. Hoy es jueves, gracias a Dios. Y ahí les decía, nada más que se me acabó la pila. Ayer fue un día muy difícil para mí. Este, les publiqué que me iba del canal, chicas, y... No quiero llorar, chicas, nuevamente. Ayer lloré mucho. Me dolió tomar esta decisión. Pero soy una persona humana que tiene sentimientos y que tiene altas y bajas. Y como ya les dije en el mensajito que les envié, esa es mi vida real. Es lo que hago día con día. Tratar de sacar adelante a mi familia, de mantener esta casa en orden. No soy una persona que salga mucho a tiendas a comprar y comprar. La verdad no. Vivimos al día. Ay, ya no quiero llorar, chicas. Ayer fue un día muy difícil para mí. Nada más quería pedir una disculpa para todas esas personas que nos quieren y que quieren que sigamos subiendo videos y que merecen el respeto. Esto no es un juego, no es de estar jugando de que ya me voy y ahora regreso. Pero, como les comento, son momentos difíciles y... Y momentos que a veces estamos, como me comentó una de ustedes, que es una ruleta rusa, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo y así me he sentido estos días. Siento que... Me siento frustrada que no puedo darles o mostrarles a lo mejor algo diferente que ustedes quisieran ver. Y por eso tomé la decisión de irme porque sentí que ya no había más que hacer, que ya no podía mostrar más. Pero tantos comentarios hermosos que me dicen que les gusta lo que hago. Y, pues, por ustedes voy a continuar, chicas, haciéndolo mi día, mi vida, mi día a día. Así que aquí seguimos echándole muchas ganas. Las quiero muchísimo por levantarme, por el apoyo, el cariño. Ay, chicas. Y, bueno, pues, ya no me voy a poner sentimental. Son las 9 de la mañana. Ya se está haciendo tarde. Voy a empezar con mi rutina, con mis cosas, con la comida. Hoy voy a hacer chiles rellenos, porque a mi suegro le encantan. Así que ayer hice enchiladas rojas de papa. Y hoy voy a hacer unos chiles rellenos con sopita de arroz y un caldillo para los chiles. Y, pues, ya empecé con la limpieza. No voy tan aventajada. La verdad que, pues, aquí mi cuarto ya está. Abajo, pues, todavía falta todo. Ya limpié el cuarto de mi suegro. Y César se fue a la escuela. Hoy es jueves. Y, pues, tenía una quermés del día de muertos. Este, van a ser altares. Y van a ser un convivio. Así que él está allá. Carlita está aquí acostada viendo caricaturas. Y mi hijo Omar ya no tarda... Bueno, él entra a trabajar en la tarde. Así que sigue dormido. Y, bueno, pues, quiero hacer la comida ahorita temprano, porque los chiles son algo tardados. Así que me voy a poner ahorita a tatemarlos y dejar todo lo que pueda listo de la comida. No me quiero sentir presionada ahorita que Omar se vaya a ir a trabajar. Quiero que coma tranquilo, sin comer a las carreras. Pero, pues, sí quería comentarles lo que está pasando. Que ayer sí me sentía muy mal. Me sentía, como les comento, frustrada. Y creo que es normal. Nos pasa a toda la youtuber. Este medio es muy difícil y muy exigente. Y a veces queremos ver muchas cosas que a veces no podemos ofrecer. Pero vamos a seguir, chicas. Vamos a seguir adelante echándole todas las ganas del mundo. Y gracias por apoyarme y por quedarse conmigo, con mi familia. Se los agradezco infinitamente. Las quiero mucho. Y ya no voy a llorar. Vamos a empezar este día con mucha alegría y mucho positivismo. Y así va a ser todos los días. Vamos a empezar este día conmigo. 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 Ahorita les voy a preparar A carita unas quesadillas Con papitas que me quedaron De ayer de las enchiladas Es lo que vamos a desayunar Unas quesadillas con papas Y me voy a hacer un tecito Chicas Voy a preparar un tecito Se me acabaron las tortillas Así que voy a tener que ir a traer tortillas O no tengo Es que preparé chilaquiles en la mañana Y dejé tortillas Para que los que Mi esposo y mi suelo les encanta comer los chilaquiles Con tortillas Así que dejé tortillitas Para que se los comieran Y se acabaron No hay ni una sola Así que ahorita voy a ir rapidísimo a traer Ya dejé las tortillas chicos Pero voy a ponerlas a calentar Porque Le voy a poner queso Para que se derritan No hay ni una sola Pero hay ni una sola Gracias por ver el video. 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 Espero podérselo subir hoy y si no pues mañana primero Dios y ya después voy a continuar con la limpieza que esto es de todos los días. Ya saben que pues eso nunca se acaba y hay que sacar nuestro día con la comida, desayuno, comida, limpieza, niños, escuela y pues bueno. Al ratito nos vemos chicos. Vamos. 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 Miren chicas, Carlita quiso su sopita de arroz con una rica ensalada Y le digo que si le pongo papas, pero no quiere Se quiere comer nada más el arroz con la ensalada Sí, porque la otra vez yo estaba revolviendo el arroz Y la otra vez como que le puse algo más papitas también No, no creo No, las papas saben bien bueno con el arroz Es que me truena el pie Y miren chicas, son las 2 de la tarde y Carla en pijamas ¿Cómo ven? Es que chicas, cada vez que me rompo un hueso Ay, te truena, no te rompes Me truena, me truena un hueso Eso me hace ríe Pues sí Pero miren, qué rico va a comer la Carly Liza Provechito Es que miren chicas, no me he cambiado porque hoy es día de descanso Y aparte eso se viene en la película Hoy es jueves, Carlita, no es viernes ni sábado ¿Sabes qué? Todos los días para mí es descanso Todos los días son fin de semana Bueno, pues provechito Carlita Provechito